¿Qué les puedo yo decir? Las maravillas culinarias únicamente en la cocina de hoy día y están a cargo de nuestro Chef Rópez. Gracias, Miguel de Aranza. ¿Sabe qué, señor, señora? Para los chavos que a lo mejor no conocen acerca de qué es la maricultura. Antes de comenzar a cocinar, quiero que miren esto que hice para ustedes. La contaminación marina ha puesto en riesgo muchas de las especies que viven en el mar y con las que nos alimentamos, así como a miles de familias que viven de esta industria. En Latinoamérica, la pesca a pequeña escala tiende a ser una actividad poco valorada y se subestima su potencial. Se calcula que esta actividad, tan solo en México, genera alrededor de 300 mil empleos y aporta el 23% de la producción pesquera de ese país. Una de las opciones que se ha implementado en diferentes partes del mundo es la maricultura. Esta práctica consiste en el cultivo de alimentos en agua de mar. Esta puede ser costera, a profundidades menores de 30 metros y oceánica, en pleno mar abierto. Tres puntos positivos del cultivo de bivalvos como ostiones, mejillones o abulón es que utilizan la técnica de long line, que queda suspendida en el agua con casi nulo contacto con el fondo, permitiendo así que las demás especies mantengan sus ciclos de vida. Dos, generan captación de CO2 para generar sus conchas. Y tres, la calidad del agua es vital para estos cultivos, por lo que se requiere de un monitoreo permanente en la zona. Ahí está, eso es para ustedes, los chavos que a lo mejor no conocen qué es el término de maricultura. Bueno, pues eso es una técnica que está sucediendo desde hace ya muchísimo tiempo. ¡Ah! Gracias por ver el video.